¡Mira quién vino! ¿Quién es Paola? ¡Mameto, por favor! ¡Mameto, se está llevando todo! ¿Quién es usted? Pero vos no eras el papa hace poco. ¡No, eso ya pasó! ¡Ahora estoy trabajando para los servicios! Por fin lo conocemos, Steve. Te voy a estar controlando. A mí me han llegado fotos. ¿De quién es esta mano, por ejemplo? Mirá, ¿de quién es esta mano? ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto, señor Pablo? ¿Qué es esto? ¡Mire! ¡Aca está desaforado! Acá ya se está preparando para el bailando por un sueño. Lo encontré, tengo acá el Diuso y tengo al policía que lo encontró. ¡El señor Stiuso! ¡A ver, dale! ¡Ay, chicos, no! ¡Sacá! ¡No, lo sacaron del aire! ¡Censura! ¡No, no, no! ¡Es muy fuerte, chicos! ¡Lo agarré! ¡Lo tengo! ¡Es Stiuso! ¡Le voy a sacar la máscara! ¡Sacale la máscara, chichito! ¡Sacale la máscara! ¡No, no, no sale! ¡No, no, no sale! La noche terminó La noche terminó No diría en una entrevista, no, porque mi mamá me dijo que me haga agente. Usted lo menciona, ¿no? ¿Usted, su madre... ¿Usted agente? Sí, es Stiusito. Soy Stiusito. Pero ahora estoy haciendo un papel como de actor. ¡Sacale la máscara! ¡Uy, va a haber pelea acá! ¿Le va a pegar a alguien? Yo no seré la pantera, pero soy el gatito. ¡Yo estoy jugando! ¡Se están pegando! ¡No, Stiusito! ¡Largá, Stiusito! ¡Largá! Pero a mí, si no me ponen barro, yo no te hago nada. ¡Le voy a hacer la gran Martínez, te voy a hacer! ¡Mirá! ¡Pum! El alcohol a mí no... ¿Vos no podés...? Esos que dicen que no se toma mientras se trabaja y eso, ¿no? Depende del trabajo. En el mío me viene perfecto. Y cada vez que hay vino en banda 3.0, se me aparece Stiusito al lado. ¡Pum! 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 Hay que hacerlo trabajar. Es el desafío de banda del día. ¡Es el camarógrafo! ¡Pum! ¡Sos vos! ¿Sos vos? ¡Estoy contato! ¿Me enojo contato? No. No va más. ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ah! ¡Me dijeron algo! ¡Vamos con Tommy! Vino una nueva versión de Larisa. Larisa es nuestra productora de piso. ¿Quién es? Vino... ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Clarisa! 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 ¡Vamos a su corte! La selección nueva que inauguramos en banda 3.0. La selección Youtubers con el Youtuber de bandas. 25 mil chicos ahí hay que respetarlo claramente. ¡Obvio! ¿Qué hacen esos 25 mil tibes? ¡Esto no es una moda Nuria AM! ¡Es el futuro de la televisión! ¡El futuro de la comunicación Nuria! en el hombre que el hombre es de que se llama martín jervason y el chusito que se ha ido y que me ha dejado a mí bueno tendría que estar allá y y y y